Parece que estamos divirtiéndonos Parece que estamos lejos Donde dobla el horizonte Detrás del telón en un festival Está tu sombra Detrás del telón hay un precipicio Parece que estamos divirtiéndonos Ahora que vemos todo desde tan lejos Llevamos pocas cosas Llevamos pocas cosas Tienes razón No nos persigue nadie Tienes razón No nos persigue nadie No nos persigue nadie No nos persigue nadie Ahora estamos confundidos El mundo sigue abajo nuestro Detrás del telón Ondulando al viento Está tu sombra Detrás del telón hay un precipicio Parece que estamos divirtiéndonos Ahora que vemos todo desde tan lejos Llevamos pocas cosas Llevamos pocas cosas Tienes razón Tienes razón No nos persigue nadie Tienes razón No nos persigue nadie Tienes razón Gracias por ver el video.